hola amigos en este nuevo vídeo les voy a mostrar el funcionamiento o alguna de las fallas que presenta una pichancha por ejemplo esta de 1 a 1 cuarto que presente en el vídeo anterior y a petición de nuestro amigo octavio garcía que ya me hizo esa sugerencia hace tiempo también sobre estos problemas que presenta este tipo de válvulas y también de william holguín de ecuador que también me hace la misma sugerencia ahora esta válvula de pie comúnmente llamada pichancha se le quita esta parte hay válvulas que vienen selladas de fábrica pero ésta si se puede desarmar observen cómo es el interior de esta válvula y cómo es que sienta en esta forma en la parte que quité aquí lo primero que vamos a hacer es checar el empaque este empaque de hule negro que es el que sella el agua al sentar en la base aquí ya la invertimos y colocamos agua y si retuvo el líquido vital aquí si retuvo el agua este empaque está en muy buenas condiciones ahora la falla que encontramos en esta pichancha es que la rosca ya está deteriorada por dentro ojalá alcancen a observar la rosca como está bien en esta forma como está completa voy a irla girando lentamente y van a ir observando como en esta parte ya está deteriorada y es por ahí donde se está jugando el líquido aquí se nota también se puede apreciar donde ya por ahí se empieza a filtrar muy muy poca agua pero es la suficiente para no mantener en el tubo de la succión y es donde se nos dificulta el purgado hay que estar purgando muy frecuentemente la bomba antes de ponerla en función entonces esta falla de esta pichancha es aquí aquí no hay más remedio más que colocar una nueva porque si aquí tratamos de colocar otro empaque encima de este o otro mayor se reduciría el diámetro y entraría menos agua succionaría menos líquido es por eso que aquí no se encuentra el problema se encuentra en esta parte en la rosca destacar ahora bien siempre hay que tratar de mantener en buen estado nuestra cisterna lo más limpia posible para que pequeños sedimentos o partículas no obstruyan la pichancha también allí puede estar un problema que se quede atravesado alguna alguna basura algún sedimento y también se nos dificulta el purgado y el agua nunca va a ser su función al sellar completamente el sello interior de nuestra pichancha el agua se va a estar yendo y no vamos a poder purgar muy bien y afecta el buen funcionamiento de la misma bomba este es un nuevo y pequeño compartimiento en especial para nuestros amigos octavio garcía y william holguín y de todos y cada uno de ustedes amigos esperando y todo este material esta información les esté sirviendo los saluda de nuevo su amigo antonio gonzález un saludo